Contundente victoria del DKV Juventud ante el AXA FC Barcelona por 94-73 en el primer derbi catalán de la temporada. Rudy empezó su festival nada más iniciar el encuentro. Robo de balón y mate espectacular. Barton ve a Rudy, lo asiste y a Liou. El AXA FC Barcelona aguantó bien el chaparrón gracias al buen partido de Jordi Trías. 11 puntos y 7 rebotes serían sus números finales. En el segundo cuarto llegaría el vendaval Rudy. Primer triple. Y dos. Y tres triples. Y cuatro. Y cinco triples Rudy Fernández en el segundo cuarto. Dusko Ivanovic no daba crédito. 50-29 para los de Aito al descanso. Tras el intermedio, la estrella verdinegra se dolía de un tirón muscular y ya no volvería a jugar. Ricky con el balón. Se mete entre los defensores y acaba con una bandeja preciosa. Ricky sería el sustituto perfecto de Rudy Fernández. Los verdinegros eran un auténtico vendaval. En los de Dusko, únicamente Morandé aportaba. El francés acabó con 18 puntos. Último cuarto y nuevo jugadón de la peña. Rubio asiste a Jagla. En el Barça debutó Alex Sáker tras su lesión convirtiendo 10 puntos. Se levanta de tres. Dentro. Pase para Jagla. Triple. El alemán fue el máximo anotador con 24 puntos. Nuevo show del DKV Juventud que sigue líder tras ganar sus tres partidos por más de 20 puntos. Un saludo hits. Levantado tiene ya unos cuatro partidos y cinco partidos. Se levanta de tres.